¿Por qué tizó el destino, pecadora, si no sabes vender el corazón? ¿Por qué tizó el destino, pecadora, si no sabes vender el corazón? ¿Por qué tizó el destino, pecadora, si no sabes vender el corazón? ¿Por qué tizó el destino, pecador, que me cantan a un médico? ¿Por qué tizó el destino, pecador, si no sabes vender el corazón? ¿Por qué tizó el destino, pecador, si no sabes vender el corazón? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!